MÚSICA Estoy representando, como habéis visto en el vídeo, junto con mi compañero Héctor, a un equipo de unas 45 personas, más o menos, formado por 30 estudiantes, 10 de Hungría, 10 de Rumanía, 10 de España y 15 profesores y personal técnico de empresas y de universidades. Entonces, bueno, vengo a presentaros brevemente este proyecto, que sin duda surge de la ilusión y de las ganas de trabajar de un equipo de personas, tanto a nivel docente como de estudiantes, que han apostado por las energías renovables vinculadas siempre al desarrollo rural. Es un proyecto centrado sobre todo en pequeñas instalaciones, medianas instalaciones, no tanto en grandes parques, pensamos que eso se está desarrollando por otras vías, y que intenta favorecer la ampliabilidad de los jóvenes que desean permanecer en zonas rurales. Y bueno, llegamos ya al proyecto actual. Ahora estamos empezando ya en nuestra recta final, porque terminará en julio del 2017. Es nuestro tercer año. Y bueno, veis que participan tres universidades, que son estas tres que aparecen aquí, las tres que estuvimos en el proyecto pequeño del 2014. Y por supuesto, tres empresas, porque vimos que si queríamos trabajar la ampliabilidad, era imprescindible incorporar al sector empresarial. Hemos apostado por pequeñas y medianas empresas que trabajan temas relacionados con energías renovables y desarrollo rural, porque pensábamos que eran las que podían complementar la formación que se impartía en la universidad y acercar a los estudiantes a ese entorno laboral. Bueno, estas son algunas de las actividades que se plantean en el proyecto. Y aparte, bueno, tenemos ahí las jornadas de difusión. Vamos a ver resultados que ya son tangibles. Veis aquí también este logotipo, que es el del acceso abierto, desde el programa Erasmus, y bueno, en general, desde todas las líneas de la Comisión Europea, también Horizonte 2020, se intenta que los materiales que se realicen sean abiertos con licencias de Creative Commons para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Y nosotros desde el proyecto, por supuesto, estamos ahí apoyando esa línea. Por lo tanto, todo lo que veréis, desde el vídeo a los materiales que vamos a presentar ahora, están accesibles en la página del proyecto. Y los materiales audiovisuales están todos colgados también en YouTube. Y cualquier material que queráis utilizar, pues será un gusto para nosotros que eso se difunda. Vamos un poco con la... Normalmente ahí en los libros veíamos que queda prohibida la... Aquí es al revés, ¿no? Os animamos a que lo utilicéis, por supuesto, siempre que se cite la autoría, pero que para nosotros el mayor impacto del proyecto es que esos materiales tengan vida y que trasciendan las actividades propias marcadas durante estos tres años. Algunas de las cosas que hemos hecho, bueno, pues simplemente esto es un folleto divulgativo y estos sí son unos boletines que publicamos semestralmente en inglés y en castellano, en rumano y en húngaro y que difundimos a una base de datos que tenemos de 250 colaboradores. Quien quiera recibirlo, pues simplemente nos escribe o a través de la página o a nuestro correo y se lo recibirá para tener ahí información de lo que vamos haciendo. Y aparte queda todo, por supuesto, guardado en el repositorio de la página. Tenemos también el vídeo que, bueno, ya lo habéis visto, está colgado en YouTube, que hemos creado un canal del proyecto y, por lo tanto, ahí vamos colgando todo el material audiovisual que se está realizando. Durante el primer año hemos trabajado sobre todo la parte del estudio de necesidades formativas. En el segundo se ha trabajado la parte formativa y ya en el tercero los estudiantes van a realizar movilidades internacionales y van a ir estudiantes de España a Rumanía y a Hungría y los estudiantes romanos y húngaros irán también a España y ahí realizarán prácticas. Entonces, un poco ahora nos encontramos en esa fase. Por lo tanto, los vídeos que podréis ver ahora son sobre todo este institucional del proyecto y vídeos que han grabado los docentes, pero el año que viene estarán también los vídeos con las experiencias de los estudiantes. Entonces, bueno, estas son las jornadas que hemos hecho. Hicimos el año pasado aquí una en el teatro también y esperamos que el año que viene volvamos a estar presentándola con las mejoras que nos hayáis comentado, como decía Lorena, en las evaluaciones. Y esta es una feria de… Uy, perdón. Como parte del impacto del proyecto también, cuando planteamos las jornadas de sensibilización, a través de un estudiante estuvimos hablando con el alcalde de Atzaneta, que también está vinculado al mundo de la docencia, y él planteó que se podría hacer una feria de energías renovables. Entonces, el año pasado tuvimos esta primera edición y ahora este segundo año tenemos ya la segunda edición. Será el sábado 29 de octubre. Y ahí, porque también está vinculado con vuestros estudios, desde el ayuntamiento nos propusieron una idea que funcionó fenomenal y no se nos habría ocurrido a nosotros, que es el incluir dentro de la feria una actividad destinada a niños y niñas. Entonces, durante una hora y media ellos tienen un taller para construir molinos de viento. El año pasado se intentaron asar manzanas, pero tuvimos un día ahí terrible y no llegamos ahí a degustarlas, pero bueno, a ver si este año hay más suerte. Y gracias a esta actividad vinieron los niños, pero vinieron los padres, vinieron los tíos, se quedaron en las charlas y fue también ahí como una manera, la verdad, muy natural de que la feria tuviera más vida. Entonces, bueno, os lo quería ahí compartir porque por los estudios que tenéis probablemente os toque también ahí organizar actividades de este tipo y puede ser una idea que ha funcionado muy bien. Un estudio que ya tenemos, vamos, la semana que viene ya ahí empezaremos a difundir, ya lo tenemos cerrado, sobre necesidades formativas de energías renovables. Es el trabajo que hicimos durante el primer año del proyecto. Pensábamos, si queremos mejorar la formación que demos a los estudiantes sobre energías renovables, primero tenemos que saber qué se necesita. Entonces, estuvimos hablando con empresas, con la administración pública. En los tres países se realizaron entrevistas y publicamos un estudio donde aparecen las… Bueno, lo estamos ahí ahora, ya os digo, se dará a conocer la semana que viene, pero ya está cerrado, un estudio donde se reflejan las ofertas formativas que hay relacionadas con este tema en cada uno de los municipios donde se ha trabajado. Que, por cierto, en el caso de Segorbe tenemos que agregar el ciclo, porque nos congratulamos de que se esté impartiendo este año. Y, bueno, en el caso de Castellón nos centramos en estos municipios que veis en verde más oscuro. Son los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son los municipios en los que hemos decidido centrar nuestro trabajo y del interior de la provincia, porque entendíamos que la zona costera tiene ahí unas características diferenciadas. Entonces, ahí me parece que me estoy extendiendo ahí ya como muchísimo. Voy a ir abreviando. Solo comentaros, trabajáis en el instituto también con Moodle desde hace tiempo. En la universidad también es la plataforma que estamos trabajando. Como los cursos son internacionales, se están realizando online, por lo menos lo que hemos hecho este año, aunque el año que viene las movilidades serán lógicamente presenciales. Y, en el caso de Rumanía, no habían utilizado nunca el Moodle ni habían tenido cursos online. Entonces, también el proyecto ha sido como una excusa para que ellos empezasen a trabajar. Y ahora ya están impartiendo cursos a través de esta modalidad. Sobre los cursos, casi que no voy a hablar, porque Héctor ha participado directamente y creo que en tu presentación también los comentarás. Pero bueno, no mucho, pues comento ahí brevemente. Hicimos primero un curso, porque todas las formaciones han sido en inglés, de inglés técnico para energías renovables. Teníamos 30 estudiantes, que era un poco el cupo que pusimos. 10 de cada uno de los países que se seleccionaron por convocatoria pública. Y hemos tenido también ahí una demanda mayor de la que esperábamos. Y intentaremos volver a realizar estos cursos. Los materiales están todos también en abierto, con Creative Commons. Y nuestra mayor satisfacción sería que se utilizaran. Bueno, pues primero se hizo este curso en inglés, para que la gente también se familiarizara con la plataforma. Y luego ya empezamos con el bloque ahí más grande, que fue un curso sobre energías renovables para desarrollo rural, que tenía cuatro módulos, que son estos de aquí. Primero una introducción, energías y desarrollo local. Después energía fotovoltaica, biomasa y energía eólica. Esto se reconocía por una carga docente o de 5,5 créditos, y los estudiantes hacían un caso de estudio o de 2,5. Así que hemos intentado que el proyecto estuviera enmarcado en la actividad formal de la universidad. Bueno, estas son partes del aula virtual. Aquí sí he hecho ahí un pantallazo de YouTube para que, si alguna persona está interesada, acceda a los materiales, porque los tenemos todos ahí colgados. Bueno, es un ejemplo un poco de los estudios de caso que hicieron los estudiantes, que ahí sí ha sido un trabajo importante, porque primero hacerlo en inglés, ha sido para muchas personas la primera vez que realizaban un trabajo de este tipo en inglés. Y después porque han tenido que hacerlo desde una perspectiva interdisciplinar. Por ejemplo, los estudiantes de la UJI tenían un perfil de ingeniería y han tenido que introducir aspectos de desarrollo rural. En Hungría ha pasado al revés. Ellos vienen más del campo de desarrollo rural y han tenido que formarse para incorporar las cuestiones técnicas sobre energías renovables. Y esto ha sido muy positivo porque les ha abierto nuevas vías y, desde luego, las evaluaciones han sido satisfactorias, si bien, por supuesto, con aspectos para mejorar, pero como la duración de los cursos o la carga de trabajo que implicaba. Las entidades con las que hemos colaborado, aquí hay una pequeña muestra, pero cada vez se están incorporando más y sí que tenemos claro que nuestro trabajo no es puntual, sino que es estable en el tiempo y que esas redes de colaboradores y de confianza son las que nos hacen y nos ayudan a seguir para adelante, nos dan inputs para mejorar ahí día a día. Y, bueno, es algo por lo que desde el principio hemos apostado. Sabemos que como universidad sola no tiene sentido que estemos ahí en una burbuja, sino que nos apoyemos entre todos y todas para mejorar la situación, en este caso, pues de las zonas rurales. Y, bueno, ya con esto cierro. Si nos gusta terminar siempre con una foto ahí de los estudiantes, porque pensamos que sois el motor de nuestro trabajo. Por lo tanto, ahí cuando estéis también contentos por las cosas que se hacen, venir a animarnos, igual que también nos decís las cosas que podemos mejorar y que os lo agradecemos. Y con esto, pues, termino ahí la presentación, quedamos a vuestra disposición y, bueno, de veras que es ahí como una celebración el veros aquí a todos y todas esta mañana, porque sí responde a un trabajo que se ha hecho desde la ilusión. Así que, gracias. Y, bueno, seguimos, por supuesto, en contacto. Gracias. 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 Gracias.